Ahora, si mal lo entiendo, si por lo menos hay escucho un ruido, así que es buena señal que tenemos al segundo entrevistado del día, nada más y nada menos que el ex jefe de gobierno porteño, todos lo conocemos, Aníbal Ibarra. Aníbal, ¿cómo estás? Acá en la vuelta y saludos en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Primero, disculpas porque había quedado con la producción a las 10 en punto y me retrasé. No hay ningún problema, Aníbal. Primero, un tema de color. Vos no sé si lo estuviste viendo, este detalle, pero es un detalle sorprendente, una equivocación sorprendente que están teniendo algunos medios de comunicación, algunos de ellos importantes, por eso llama la atención realmente, no solo tuiteros que también se están equivocando, pero algunos medios importantes, que están titulando, hasta en notas, ¿no?, que tienen, no sé, imagino que tienen correctores, pero no sé qué pasa, están titulando que el candidato a presidente de Boca es Aníbal Ibarra y que va en dupla con Mauricio Macri. No sé si lo viste, pero ya hay muchos titulares que fueron, que pusieron eso, en vez de Andrés. Sí, mira, primer dato, soy de River. Es mi maestro. Tengo uso de razones. Primer dato, así ya para descartar cualquier hipótesis de alianza con Mauricio Macri. Él es de Boca y yo de River. Y esto era una confrontación durante la campaña cuando tuvimos las elecciones, que bueno, finalmente las gané yo. Y la verdad que a mí hasta me choca a mí ver Ibarra Macri en la publicidad. Pero claramente, desmientan, por favor. No, no, es Andrés, el jefe de funcionario de Macri y yo compartimos solamente el apellido, nada más, ningún otro aspecto ni sobre la cuestión deportiva ni sobre la cuestión política. Así que es otro Ibarra y bueno, y a mí me choca ver Ibarra Macri en las publicidades. Pero bueno, es de Boca, yo soy de River y aquí estamos, defendiendo cada uno sus colores. Es muy fuerte realmente verlo, verlo realmente es muy fuerte. Y además, si uno pone a Aníbal Ibarra en Twitter, también hay muchos tuiteros que se equivocan y te están pidiendo jugadores para Boca, técnicos, que hagas, te están pidiendo que hagas el estadio directamente. Es increíble. No, no, es tremendo. Bueno, y había otro, Hugo Ibarra, que era defensor de Boca también. Así que sí, sí, estamos los Ibarra por ahí. No somos muchos, pero estamos dando vueltas. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí vamos, ya está, tenemos un nuevo gobierno en la Argentina. Algunos dicen un co-gobierno, justamente, hablando de la figura política que estábamos hablando recién. ¿Cómo, bueno, cómo viviste la victoria de Milley y lo que se va sabiendo del gabinete y de las ideas que está llevando adelante? Bueno, creo que no hay un co-gobierno desde el punto de vista que no hay una alianza de gobierno entre dos fuerzas políticas, sino que hay negociaciones con representantes, sobre todo del PRO. No es que el PRO expresa todo un acuerdo con Milley. No, es Macri, es Burris, son determinados funcionarios. O sea, es como un co-gobierno más de negociaciones personales que de partido a partido, o de espacio político a espacio político, lo cual también esto significa una mayor fragilidad para lo que se construya, porque no es una alianza con acuerdo entre dos fuerzas políticas, con todos los organismos que representan a esos espacios políticos, congresos, mesas directivas, presidentes, etcétera, sino que son ahí, incluso entre los que fueron a negociar con Milley, se están peleando ahora, digo, Macri, Burris, es todo una gran ensalada entre sectores que coinciden muchísimo en la cuestión de política económica, de distribución, más que distribución, de concentración de la riqueza entre los que lo tienen, en políticas neoliberales, en gobiernos autoritarios y represivos para imponer esas políticas. Es decir, eso coincide. Algunos serán más duros que otros. Es decir, pero Milley ha anunciado cuestiones durísimas. Es decir, está anunciando violencia en la calle porque lo que él dice claramente se resuelve con violencia y por eso la puso a Patricia Burris, que fue una de las mayores expresiones de violencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero no sólo de violencia institucional. Yo, una de mis grandes preocupaciones es que pongo individuos que empiecen a ejercer violencia sobre otros sectores por cuestiones ideológicas, sexuales, de raza, discriminación o lo que fuere. Entonces, me parece que es un periodo muy complicado que se viene en la Argentina. Debo reconocer que Milley ganó diciendo cosas espantosas, cosas espantosas, que creo que hay que analizar mucho esta elección. Porque siempre la gente dice, no, a mí que no me engañen, me mienten los políticos, los políticos mienten en la campaña, mienten. ¡Bien! Esto es lo que dice eso. Ahora, muchísimos de los que votaron a Milley decían, no, 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 lo voto porque no va a ser lo que dice. O sea, lo voto porque me está mintiendo. Y entonces, pero que no era que uno rechazaba la mentira de los políticos. ¡No, bueno! Ya pasó. Ahora lo voto precisamente porque estas cosas, lo de venta de órganos no lo va a ser, lo del Banco Central no lo va a ser, lo de la dolarización no lo va a ser. O sea, te está mintiendo. Sí, bien, lo voto porque me miente. Entonces, creo que esta elección además puso patas para arriba muchos criterios que había en cuestiones electorales. Uno dice que iba a ganar un candidato diciendo, anunciando un ajuste tremendo. Sí, ganó. Criticando a uno de los partidos más importantes de la Argentina o a personalidades como Alfonsín, diciendo que era prácticamente una basura y que le pegaba a imágenes de Alfonsín. Diciendo que el Papa era el maligno sobre la tierra. O sea, uno dice, no, este no puede ganar haciendo esto. ¿Sí? Bueno, con todo eso. Entonces, la verdad que me parece que el voto, por lo menos en esta coyuntura, ha pasado por otro lado, pero ha consagrado a un sector político que se juntó con otro, con las características de lo que dije al comienzo, que viene a destruir al Estado. Hacer negocios con el Estado. ¿Por qué lo dicen? No, si no es ganancia, chao. O sea, le quieren dar la ganancia al sector privado. Acá están frotándose las manos muchos empresarios, de adentro y de afuera, para agarrar los restos de las empresas nacionales, los restos de la Argentina, la riqueza de la Argentina, y el Estado achicado para garantizarle esos negocios. ¿Para qué? Con la mía no, dicen. La verdad que estamos en un momento, digo, de mucha preocupación, pero bueno, esto es lo que yo veo de la realidad ahora. Aníbal, sí, es muy interesante el voto a Milley realmente, y creo que se lo puedo analizar años. Pero esto de, sí, de que se habló mucho, uno lo ve en la calle, tratando de sacarle algunas palabras a los votantes de Milley, que lo de los órganos no lo iba a hacer, lo de las armas no lo iba a hacer, y algunos etcétera más. Pero yo no sé si el tema del ajuste, digamos. Yo creo que hay muchos también votantes de Milley que creían que el ajuste tampoco lo iba a hacer, o que no iba a llegarle a la sociedad ese ajuste, o que no se iban a vivir tiempos tan difíciles económicamente como los que se vienen. ¿Crees que tiene, más allá de que sacó muchísimos votos, y es muy buena la verdad la elección que hizo, pero tiene una paciencia de la sociedad para lo que se viene, para lo malo que él quiere...? Mira, uno no puede llegar a prever esta situación. Ahora, él va a echar la culpa de todas sus políticas, que van a hacer un tremendo ajuste, con grandes conflictos sociales, con gran crisis social, la va a echar la culpa hacia atrás. Esto es culpa del peronismo, esto es culpa del kirchnerismo. Entonces, con todo, digamos, el aparato mediático, yo no sé hasta dónde muchos dicen, bueno, tenemos que pasar por esto, es culpa de los otros. Entonces, porque, a ver, dijo que la inflación la va a bajar en dos años, nosotros al anterior gobierno. Después de la salida de la pandemia, después de muchos conflictos, le exigíamos casi semana a semana, y con un Estado que trataba de evitar la inflación, acaban a liberar los precios, acaban a devaluar la moneda, y esto significa bajan la capacidad de compra, de adquisición, o sea, la gente va a poder comprar menos con el mismo salario, se va a devaluar el peso. Entonces, esto va a significar despidos, va a significar parate en la actividad económica. Y te dice, bueno, dos años, con esto y todo, hoy ya la gente debe estar protestando, pero no, votó porque le dijeron, y esto tiene que ver los medios, tiene que ver con que nos ganaron culturalmente, que iban a recortar en la política, mire, los gastos de la política casi diría que nos mueven el amperímetro, en un tema de un presupuesto nacional. Ahora, lo que son la fuga de dólares, lo que es el endeudamiento de la Argentina, la apropiación de ese dinero que entra como endeudamiento, eso sí mueve el amperímetro y perjudica a toda la sociedad, porque nos deja a nosotros, y nos van a dejar más endeudados de lo que nos dejó Macri. Y Macri ya venía con eso en la ciudad, cuando gobernó la ciudad, ya que habíamos hecho referencia a la ciudad, endeudó a la ciudad, que no necesitaba endeudar, porque cuando Macri llegó al gobierno, después de mi destitución, tenía una situación económica floreciente, tenía hasta reservas que nunca la ciudad había tenido en el Banco Ciudad de Buenos Aires, con dólares y euros, para pagar ya la deuda que vencían los próximos años, que había generado otro gobierno, no el mío, y con eso lo liquidaron, se endeudaron y gobernaron con déficit. Entonces vienen para eso, vienen para eso, y después dependerá de cómo de este lado se organizen, cómo trabajen los sindicatos, cómo se pueda dar discusión en la batalla cultural, porque van a tener el gobierno, van a tener los medios, van a tener las corporaciones, no va a ser fácil, Macri también las tuvo y no pudo reelegir. Bien, no sé qué va a pasar, pero tampoco tengo la certeza que a los tres meses va a haber insubordinación general, digo, va a ser más complejo, me parece. Sí, muy bien, exactamente, creo lo mismo. Por último, Aníbal, en la ciudad, ¿ves una continuidad, digamos, idéntico? No va a variar nada con Jorge Macri, ¿ves alguna diferencia entre la reta y Jorge Macri? ¿Cómo lo estás viendo? Son variantes, es decir, vas a seguir habiendo negocios en la ciudad, lo que sí tal vez particularmente va a haber más, pero por todo el contexto nacional también, y porque son lo mismo, mayor represión, porque la represión de las marchas, de las concentraciones, de los actos, etc., la va a tener la policía de la ciudad, que va a responder a Jorge Macri, y va a responder a uno de los duros aliados de la actual, de la que prometen ahora la ministra de Seguridad de Patricia Ulrich, de Waldo Wolf. Entonces, acá, si tengo que caracterizar, va a seguir lo mismo, con más violencia en la calle. Esto si tuviera que decirlo, cual, la verdad es que me apena, porque además van a decir, tenemos la legitimidad del voto para hacer lo que dijimos, porque no es como Menem que dijo, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. No, esto dijeron, y lo votaron. Entonces, con esa legitimidad, que le da el voto, a ver, formalmente le da el voto, van a tratar de hacer tierra arrasada con todas las conquistas sociales, con el Estado. A ver, ¿quién se iba, quién iba a pensar que se iba a animar a cuestionar el Ainaldo? A ver, ¿quién? Nadie, sin embargo, lo cuestionan. Entonces, hemos retrocedido los 50 casilleros, y estamos discutiendo cosas que ya estaban incorporadas como derechos en nuestra sociedad. Por eso, creo que, en definitiva, va a haber situaciones violentas, preocupantes, además para imponer una política económica de desguace del Estado, de negocio para el sector privado, y de consolidar una Argentina precisamente para pocos, y los demás sobrevivan como puedan, muchachos. sobrevivan como puedan, porque, y bueno, esto es así. El Estado no es para tener la mano a los que tienen menores oportunidades para crecer y desarrollarse. Me parece que es lo que viene.